La máquina de cinta virtual es 100 veces más fácil de usar y calibrar que una máquina de cinta física, pero eso no quiere decir que al ser más fácil, todos pueden usarla adecuadamente o sacar el máximo provecho de ellas. Si no tienes mucha idea de cómo funciona una máquina de cinta o cómo usarla, te vamos a dar algunos consejos sobre cómo sacarle una gran ventaja a esa herramienta que al paso de los años se hace más y más solicitada, ya que lo digital deja de ser aburrido cuando empieza a mezclarse con el toque analógico tan musical que aportan estas máquinas. Mi nombre es KM de KM Music Academy y hoy vamos a aprender algunas cosas sobre cómo usar la máquina de cinta. ¡Empecemos! Hablemos primero algo sobre las máquinas de cinta para aquellos que son nuevos en esto. Las máquinas de cinta se empleaban en los años 50, 60 e incluso anteriores, alrededor de 1930, se empezó a emplear ya con más énfasis en el audio. ¿Qué pasaba con este tipo de máquinas? Bien, voy a mostrarte una emulación de la cual vamos a estar utilizando para este tutorial y lo que pasa es que todo esto que ves, todos estos circuitos, todo este sistema era muy electrónico y de hecho esta máquina, esta cinta de aquí es magnética por lo que se suelen o se solían filtrar muchas señales en ella, no sólo la que estaba transmitiendo el instrumento sino que también otras vibraciones y también el eco de la sala posiblemente quedaba impregnado en esta cinta y esto daba como una distorsión digamos también que empleaba todo este sistema. Era muy analógico, entonces en ese tiempo toda esta distorsión analógica que añadía la máquina de cinta no era tan apreciada, es decir, por unos era muy apreciada y por otros simplemente era como ruido de más. Entonces los ingenieros siempre persiguieron en ese entonces un sonido cada vez más limpio, que fuera mucho más estilizado, pero cuando lo consiguieron se dieron cuenta de que era muy aburrido. No estoy diciendo de que todas las pistas o todo lo electrónico sea aburrido, pero tiende a ser algo monótono, lleno de monótono, con falta de algo de naturalidad. Es por esto que las máquinas de cinta nos devuelven a ese tiempo donde el sonido era más natural, con aquellos artefactos, aquellos defectos que lo hacen más cercano al humano y lo hace más placentero escuchar, más natural. Es por esto que las compañías de plugin vieron aquí una gran oportunidad para traernos lo mejor de ese tiempo a este presente. Y es por esto que hoy en día vemos más cantidades de máquinas de cinta, tanto para Sostiudo, Sla Digital, Waze, UAD, todos están emulando máquinas de cinta porque es que en realidad son muy útiles. Y lo mejor de todo es que ahora no tenemos que trabajar tanto en mantenerlas en buen estado. Anteriormente había incluso personas que se dedicaban a calibrarlas y a mantenerlas en buen estado, que era algo muy complejo. Hoy en día no, tú la tienes en tu computador, la puedes abrir cuando quieras, no se va a deteriorar, no tienes que calibrarla complejamente, sino algo muy sencillo. Y es por esto que hoy las tenemos. Las señales digitales van a dejar de ser tan aburridas y ahora mezclando lo más limpio con lo mejor de la suciedad de ese entonces, y me refiero a distorsión armónica agradable, tenemos lo mejor de ambos mundos. Así que vamos a empezar con los puntos que debes tener en cuenta para usar correctamente la máquina de cinta. Puedes indagar más sobre las máquinas de cinta en Wikipedia y demás. Hay mucha información en internet sobre esto, pero toda esta historia no te va a permitir usarla mejor. Es como una breve introducción para que puedas entender de qué va todo esto. Bien, el primer punto es conocer todo sobre sus parámetros. No podemos usar ningún plugin sin estar realmente conscientes de qué es lo que hace cada parámetro. En este tutorial no voy a explicar todos los parámetros de la Virtual Time Machine, pero sí los más importantes. Vamos a hablar primero de los cuatro que vemos en la parte de acá, que son los que más o menos regulan el comportamiento que va a tener la Virtual Time Machine con la señal. Tenemos primero vías, que sería, ahorita te explico en qué se basa, luego tendríamos la Time Machine, que es el tipo de máquina, tenemos TIT, que sería el tipo de cinta, y tenemos SPY, que es la velocidad con la que se va a mover la cinta a través de los carretes y los cabezales. Empecemos primero por vías. El control de vías nos quiere decir que las frecuencias altas en High se van a saturar primero y se van a saturar más, y en Low se van a saturar después las frecuencias graves, pero se van a saturar más. Voy a ponerlo más sencillo. En ambas configuraciones, las frecuencias altas se van a saturar primero, pero en High se van a saturar más las altas y en Low se van a saturar más las graves. Nuestro oído no es tan rápido para identificar cuáles frecuencias se están saturando primero, pero en vías ya nos están diciendo cuáles se están saturando primero, aunque nuestro oído no alcance a percibir ello. Vamos a ponerlo a prueba. Vamos a ponerlo en vías, en High, y vas a notar que las frecuencias altas se saturan más. Vamos a escuchar. Puedes escuchar como el ray de fondo se empieza como a subir, ¿no? Entonces tenemos que las frecuencias altas se tienden a saturar primero. Ahora en Low se van a saturar después las graves y se van a saturar incluso más. Para hacer más intenso este efecto, lo que voy a hacer es bajar IPS a 15, la velocidad más lenta y se va a notar más lo que hace vías. Bien, es más evidente si se compensa con esta configuración. Luego tendríamos el tipo de máquina, la cual tendríamos arriba es la Stodder A827 de 2 pulgadas de 16 pistas. Aquí no importan las pistas, simplemente va a recibir toda la que le envíes. Y abajo tendríamos la Stodder A80RC de media pulgada de 2 pistas. Hablemos de la de arriba, la Stodder A826. Lo que pasa con la de arriba, A827, perdón, es que tiene una ligera curva en las frecuencias altas que aumenta pero estiliza a la vez. Da algo de frecuencias medias y ofrece algo de cuerpo, pero se enfatiza más en detallar y estilizar esas frecuencias altas. Vamos a escucharla. Bien, ahora veamos la Stodder A80RC, la cual tiene la característica de engordar ligeramente las frecuencias graves y medias. Da algo de cuerpo y entre 90 y 120 hay como un ligero impulso que hace que las frecuencias graves se escuchen mejor. Da como más cuerpo. Vamos a escuchar. Bien, un detalle que se me escapaba es que en vías es normal, lo que hace es ajustarse automáticamente dependiendo de los ajustes posteriores. Es decir, de tipo de cinta, tipo de máquina, tipo de cinta y velocidad. Ahora pasemos al tipo de cinta. La FG456 tiene la característica de que podemos empujar más la ganancia de entrada y tenemos un gerrún de unos 6 decibeles. Es decir, que podemos empujar más esta que la de abajo, que nos ofrece más 3 decibeles. La diferencia es que esta de aquí nos ofrece más frecuencias graves y más ciudad en las frecuencias medias y graves. Y la de abajo nos permite una cinta que nos da más presencia, más calor. Vamos a escuchar primero la de arriba y luego la de abajo. Puedes escuchar que con esta configuración el sonido como que se va más atrás y tiene más cuerpo y es, pero se hace un poquito más opaco. Podría servir para utilizar frecuencias altas para hacer sonidos más en fondo. Ahora vamos a probar la FG9 y puedes ver que cuando vaya a pasar a la cinta va a ser un sonido más presente. Este es bastante evidente. El tipo de cinta, la FG9 y entre la de arriba, la FG456, la diferencia es bastante notoria. Y luego tendremos la velocidad de la cinta. Este parámetro se encarga de decirnos qué tan rápido va a avanzar la cinta a través de los carretes. Significa pulgadas por segundo. Bien, vamos a escuchar primero la más lenta, que nos da más graves y la de arriba nos da más graves medios. Vamos a hacer una diferencia, digamos, de que 15 IPS realza más entre 60, 80, 40 a este rango. Y la 90 IPS nos da la velocidad más rápida, por lo que los graves, las distorsiones, los graves no se va a imprendar tan fácilmente porque la cinta avanza muy rápido. Por lógica, al avanzar la cinta más rápido, los graves no van a tener el tiempo suficiente para grabarse correctamente con esta distorsión. Por lo que a mayor velocidad tendríamos una grabación con una distorsión más limpia y estilizada. Y a menor velocidad tendríamos un sonido más realado en los graves y con más suciedad o con más distorsión en él. Vamos a escuchar primero la de abajo y luego pasamos a la de arriba. Recuerda, entre velocidad más lenta, más graves. Entre velocidad más rápida, un sonido más limpio y con más pegada. Escuchemos. Recuerda, entre velocidad más rápida, un sonido más limpio, un sonido más limpio y un sonido más limpio. Por lo que recomendamos que una velocidad más rápida funcionaría mejor con percusiones y una velocidad más lenta funcionaría mejor con bajos, voces lentas, lead. Podría funcionar si lo que buscamos es un bassline. Y estos serían los cuatro parámetros más importantes que tienes que tener en cuenta al usar la Virtual Tape Machine. Ahora pasemos al segundo punto. Puedes verificar el resto de la información. Si eres miembro de KM, estará la información completa de esos parámetros en la biblioteca, que está en la guía completa de la Virtual Tape Machine. Luego pasamos al punto número dos, que es calibrar la cinta. Ahora no es tan complejo como antes que tocaba hacer mucha cosa para calibrar una máquina de cinta. Hoy en día es mucho más fácil calibrarla, en especial la Virtual Tape Machine. Lo primero que nos recomiendan en la guía es una calibración fácil. Y va a ser la siguiente. Voy a poner esto en default para calibrarla desde cero. Bien, nosotros recibimos la máquina de cinta de esta manera. ¿Listo? Con esta misma configuración. Si la vas a calibrar y la tienes, usa la misma configuración. Voy a decir primero los pasos y luego lo hago. Lo que nos recomienda es pasar a través de la máquina de cinta una onda senoidal a un kiloherzio con una ganancia de menos 18 decibeles. Repito, onda senoidal a un kiloherzio o milherzios a menos 18 decibeles. La cual la tenemos aquí. La mayoría de los DAT tiene lo que es un generador de tono. FL no lo tiene. Por lo que puedes descargar una onda senoidal con esa frecuencia que dejan el link en la descripción de este video. Así que debajo de este video vas a tener la onda senoidal. Vamos a atravesarla a través de la cinta. Y vamos a ir a calibración Levels, que sería la calibración global de todo esto. Y vamos a empezar a bajar ligeramente este fader hasta que el medidor nos marque cero. Cuando marque cero lo vamos a dejar justo ahí. Y vamos al control de Input e Input empujamos hasta que nos marque 2 decibeles. Lo que quiere hacer esto, para en palabras simples, es que la señal no va a tener que ser tan empujada en la ganancia de entrada para tener las características o para ser colorada por esta máquina de cinta. Entre más abajo esté la calibración global de la máquina de cinta, o sea la ganancia, menos vamos a tener que impulsar el control de entrada, la ganancia de entrada. Vamos a tener más color y más saturación. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a bajarlo y voy a usar un espectro para que puedas ver cómo van saliendo los armónicos poco a poco. Aunque va a salir solo uno, pero si fueran más señales, andrían muchos más. Vamos a escuchar. Listo, ahora vamos a aumentar el control de ganancia de entrada hasta que nos marque 2. Y listo, lo único que tienes que hacer es guardar ese preste y cada que vayas a usar la máquina de cinta, tomar ese preste como punto de partida. Así de entrada podrás escuchar lo suficientemente el efecto que añade a la señal sin tener que mover a la loca los parámetros. Y eso sería todo para la calibración. Ahora pasemos al tercer punto. El tercer punto es dónde insertar la máquina de cinta. Es bastante fácil. La máquina de cinta, al recibir ya cualquier pista, no está limitada como antes que estaba entre 8, 16, 24, 32 pistas. Hoy puedes enviar todas las pistas de tu mixer a la máquina de cinta. No importa. Lo que sí he podido ver es que entre más pistas lleguen a la máquina de cinta, más recursos puede llegar a consumir. Puede que esto no sea del todo cierto, pero es lo que alcanzo a experimentar en estos momentos. Entonces, las puedes insertar en pistas individuales. La puedes insertar también en grupos, en el master, en el bus master o en la masterización. En todos lados funciona. Lo importante es que lo sepas usar y que también tus recursos sean muy buenos para poder insertar una en cada pista. Ya que entre más máquinas de cinta usas, más recursos vas a consumir. Y esa sería la manera en cómo puedes usarla, insertarla en cualquier parte. Ahora, lo más importante que vamos a probar ahora es primero escuchar, analizar y decidir. Tengo aquí un kit. ¿Listo? Voy a mutear el resto de las percusiones. Que no necesito en estos momentos. Voy a mutear los bajos, los leds también. Bien, y vamos ahora a donde están todas las pistas. Listo, aquí lo tenemos. Vamos a escuchar este kit. Vamos a ir parte por parte. Aquí está la máquina de cinta y vamos a usar la calibración. Vamos a apretar y calibración. Listo. Vamos a apagarla. Lo primero que se debe hacer es escuchar. Luego analizar. Luego decidir y ejecutar. Al final se me olvidó poner ejecutar. Bien, si no seguimos estos pasos para todo en la vida, vamos a terminar con resultados que no eran lo que esperábamos. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú te enfermas, ¿cierto? Y te vas para el médico. Cuando llegas al médico, él no está dispuesto a escucharte ni nada. Porque él simplemente es médico y está en su ego de que lo que él haga te va a funcionar. Entonces, ¿qué pasa? Abre su despensa de medicamentos. Saca pastas. Te las da para que te las tome. Te inyecta y te hace una cirugía. Pero resulta que tú solo tenías un dolor de cabeza. Él empezó a introducirte medicamentos y soluciones sin haber escuchado qué era lo que sentías. Por lo que posiblemente terminó provocándote una sobredosis y causándote la muerte. Es bastante drástico, pero en realidad es muy importante que lo veas así. Si tú empiezas a introducir plugin y plugin tras plugin a tu señal, sin siquiera analizarla, escuchar y considerar qué es lo mejor para ella, vas a terminar perjudicándola más de lo que estaba. Y vas a tener que incluso generar más soluciones de las que debía. Decir que te mataste a ti mismo prácticamente. Por eso es primordial que primero escuches la señal, luego la analices, decidas qué son sus desventajas y ventajas y qué necesitas para sacar lo mejor de ese sonido. Y luego decidir y ejecutarlo. Vamos a escuchar este kit primero. Bien, ahí suena bastante agradable. Digamos que queramos darle más pegada. Usaríamos la de arriba para estilizar. Usaríamos la máquina, la cinta FG9. Tendríamos una velocidad rápida. Esta configuración rápidamente nos va a dar la solución, porque no vamos a tener que experimentar. Imagínate que yo voy a low, voy hacia acá, voy hacia acá y voy hacia acá. No voy a conseguir el objetivo que quiero para el kit ni lo que necesita. No voy a conseguir pegada. Ni siquiera tengo que darle play para escuchar que no va a funcionar. Por lo que si dejo el bias en normal, voy a la cinta de acá que me va a generar una ecualización y va a estilizar las frecuencias altas y le va a dar más pegada. La de aquí le va a dar más presencia y voy a una velocidad más rápida. Va a funcionar mejor y de una no voy a tener que hacer nada más. Así que voy a poner el kit y luego voy a darle play y vas a escuchar que sí funciona realmente. Logramos que tuviera la presencia, que tuviera pegada, que se estilizara y logramos que el bajo entre 90 y 120 se realzara un poco y tuviéramos un poquito más de cuerpo. Y no tuvimos que hacer nada más. No lleva nada de tiempo. Ahora tendríamos un clap. Vamos a abrir la Virtual Tape Machine. Vamos a escuchar y luego decidimos qué es lo que queremos. Vamos a abrir el preste de calibración nuevamente para que se reinicie y apagamos. Voy a quitar el kit. Bien, sí quiero que estilice un poco las frecuencias altas así que me voy a ir por la parte de acá. No quiero que sea tan presente porque puede llegar incluso a pelear con el kit por lo que me voy a ir por la FG456 y quiero que sí se registre bien por lo que tendré una velocidad de 30 IPS. Y listo, vamos a encenderla y ya está. Escuchemos. Vieron que suavizó las frecuencias altas e incluso añadió algo de cuerpo en las frecuencias medias a la tecla lo hice un poquito más ancho. Ahora pasemos al siguiente clap. Y vamos a escucharlo en contexto, los dos. Ahora vamos con el clap número dos. Vamos a escucharlo en solo y vamos a ejecutar. Primero escuchamos. ¿Vieron ese pequeño click que tiene? No me gusta del todo, pero no quiero que se pierda el clap. Por lo que voy a mantener una configuración que me mande un poquito ese click para atrás que mande un poquito el clap para atrás pero que estilice ligeramente ese click que tiene. Y vamos a dejar una velocidad rápida. Vamos a apagar y luego vamos a encender. Vieron como ese pequeño click ahora se volvió más suave se envió más al fondo con el clap entonces ya no va a ser tan molesto. Vamos a escucharlo en contexto. Bien, ahora vamos con el tercer clap. Vamos a escucharlo. Bien, no tengo tanto problema con este clap pero sí necesita ir al fondo. Recuerda que el que tiene que tener más pegada es el kit. Y como es un clap que tiene mucho ruido es muy estéreo está como mucha suciedad. Vamos a bajar no vamos a estilizar ni aumentar las frecuencias altas y vamos a mantenerlo en fondo. Aquí el clap se va a ir ligeramente hacia atrás. Vamos a escucharlo. Pueden ver que se escucha un poquito más claro pero más a lo lejos va a funcionar bastante bien si queremos generar un clap que funcione de fondo. Vamos a escucharlo en contexto. Mucho mejor. Ahora vamos con el ray. Aquí vamos a agilizar un poco más las cosas. Vamos a escucharlo sin y luego con aquí ya hay una configuración que funciona bastante bien. Estiliza las frecuencias altas la presencia de ese ray y una velocidad bastante rápida con el preset de calibración. Escuchemos sin y luego con y en contexto ya. Me encanta como le da esa vida a ese ray. Yo no era muy fanático de los ray pero con la máquina de cinta le empecé a coger un poco más de gusto. Ahora vamos con este pequeño loop vamos a escuchar sin y luego con es un loop percusivo lo mismo la misma configuración quiero que sea presente que se estilice y una velocidad más rápida para que se registren bien en la máquina de cinta. Primero sin y luego como. Bien. Ahora vamos a aplicarlo en otros elementos. Vámonos a los bajos. Bien. Vamos a mutear. Vamos a abrir este bajo primero. Vamos a escuchar este. Bien. Este bajo es el que se encarga de los subgraves de toda esta pista. Entonces lo que quiero es una velocidad lenta que se envíe bien al fondo. No quiero en su bass tan 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 presente y como no quiero que se estilice frecuencias altas porque no las hay los dejo en la máquina de cinta Stoder A80RC y va a funcionar. Vamos a escuchar. Pueden escuchar como lo engorda, ¿no? Pueden escuchar como lo engorda, ¿no? Como esa parte de abajo el cuerpo la hace un poco más gorda y más agradable. Vamos a escucharlo con las percusiones sin y luego con. Bien, pasemos ahora al siguiente bajo. Escuchémoslo solo y luego aplicamos la virgol tape machine. Aquí ya no voy a hablar más de las configuraciones. Simplemente sin y luego con. Como se encarga de las frecuencias altas requerimos que se realce un poquito más ese sonido rasgado y suena mejor con los bajos. Escuchemos sin y luego con en contexto. Ahora pasemos al tercer bajo. Bien, lo más correcto de esto es que sabrás que queremos que se realce un poquito esa pegada de ese bajo, ¿no? Que suene más bounce. Entonces vamos a encenderlo. Tenemos que aumenta las frecuencias altas y las estiliza. Más presencia con la FG9 y una velocidad más rápida porque queremos que esos 90, 120 hercios se realcen un poquito más. Escuchemos sin y luego con. Bien, ahora escuchémoslo en contexto. Bien, y al final dos leads por aquí que no he movido nada. Sin y luego con. Queremos presencia, queremos estilizarlo y una velocidad más rápida y listo. Vamos a escuchar sin y luego con y de una vez en contexto. Cabe, quiero mencionar que esto es un remake de la canción Wii de Martin Garrys, no es el proyecto original ni nada y quiero añadir que todas las máquinas de cinta no tienen un proceso anterior muy complejo, es decir, tienen ligeramente un control de ganancia de entrada excepto el kit. Podrás ver que el CLAT nada más tiene ganancia de entrada y tenemos lo que es un corte para cortar las frecuencias no deseadas. Nada complejo, así están todos los sonidos. Por lo que podrás ver que estamos logrando un gran cambio sin siquiera tener procesos muy complejos anteriores a la máquina de cinta. Yo lo que suelo hacer a partir de aquí es exportar todas las pistas que ya pasaron por la máquina de cinta y ahora sí trabajar en una nueva mezcla. Ya no parte de una mezcla 100% digital sino que ya parte de una mezcla que tiene lo mejor de lo analógico con lo digital. Bien, pasemos ahora al siguiente punto. Bien, el quinto punto que es optimizar y exportar. Como te mencionaba en los puntos anteriores, depende de los recursos de tu computadora qué tantas máquinas de cinta vas a emplear y cuántas te permite. Si puedes emplear una máquina de cinta en todos los canales y aún así completar toda la mezcla, genial. Y en estos momentos no lo puedo hacer porque presté 8 GB de RAM y las necesito. Probablemente estén mañana o pasado mañana pero no tengo, no quiero esperar a hacer este tutorial. Entonces, si tu computadora te permite trabajar todas las pistas a través con una máquina de cinta y seguir, terminar el proyecto e incluso masterizar lo mismo, genial. Si no, vas a tener que optimizar, vas a tener que insertar una máquina de cinta en todas las pistas, luego exportar el multitrap y volver a montarlo. Si no, puedes generar un Bose dentro del proyecto que lo podía hacer ahora FL Studio, esta versión no, pero se podía hacer en Studio One, se podía hacer en Pro Tools. Si lo sabes hacer, genial, exporta y vuelve y monta. Y ese sería el punto número 5. Y vamos a pasar a una cosa que quiero mencionarte, quiero mostrarte el antes y el después de todas las máquinas de cinta apagadas y luego encendidas. Primero vamos a escucharlas sin el limitador y luego las escuchamos a través de un limitador. Bien, aquí tengo una máquina de cinta que ahora voy a retirar, no debería estar ahí, pero vamos a escuchar sin y luego comer. ¡Gracias! 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 Suena mucho mejor, ¿cierto? Con más bajo, con más pegada, con más cuerpo, con más fuerza. Ahora escuchémosla a través de lo que sería el limitador. Primero sin y luego con. Y listo, esa sería la comparación en SIM y luego con máquina de cinta. Ten en cuenta estos puntos porque es muy importante para empezar a usar una máquina de cinta profesionalmente. Bien, es cierto que hay detalles que puedes cambiar en las configuraciones que no expliqué, pero puedes irte a la biblioteca y vas a encontrar el resto de los parámetros que hace cada uno, como las configuraciones avanzadas de acá. También son muy importantes, pero para empezar a usarla, con esto te bastará. Recuerda que puedes insertarla en todas las pistas. Puedes hacer lo que quieras experimentar, incluso llevar la ganancia de entrada a un extremo para efectos o algo más creativo si es lo que buscas. Ahora pasemos a la conclusión. En conclusión, la máquina de cinta puede ser un punto de partida para darle un giro 180 a tu mezcla. Pasar de una mezcla digital a una con los beneficios del mundo analógico ahora es posible gracias a ellas. Ahora puedes insertarlas en todas las pistas, grupos y hasta en el mastering, ya que bien utilizada sonará bien en cualquier lado. No olvides experimentar y practicar para ser cada vez más consciente del sonido que puede brindarte y así mejorar tus mezclas. Si necesitas saber más sobre la máquina de cinta empleada en este tutorial, podrás encontrarla disponible en nuestra biblioteca para miembros de KM. No olvides compartir con tus compañeros, comentar y seguir aprendiendo. Esperamos este video sea de ayuda para ti y que pueda ayudarte a mejorar cada vez más en tus producciones. Felices mezclas y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!